El peor error que puedes cometer es pensar que tu vida es importante, que tu vida es trascendente, que lo que tú hagas le importa a la gente, que lo que tú hagas tiene resonancia en la gente, que lo que tú hagas hace que la gente esté pendiente de ti. Y en realidad no es así, no es así. Nadie está pendiente de ti. Por ahí tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hermanas, una que otra amistad. En el trabajo te aseguro que nadie está pendiente de ti, eso te lo puedo asegurar. Entonces, ¿por qué mejor no pensar que esto lo voy a hacer para mí de repente? Y no pensando en una tercera persona, una tercera persona que uno conociera, que uno tenía presente o que estuviera por conocer, sino simplemente hacerlo para ti, loco. Pensar en ti. Por primera vez en tu vida pensar en ti. Lo voy a hacer para mí. No quiero impactar a nadie. No quiero generar una respuesta en nadie. Todo lo que quiero es satisfacerme a mí mismo, alegrarme a mí mismo, compensarme a mí mismo. Nadie está pendiente de ti, loco. A nadie le interesa. A nadie le interesa. Nada de lo que tú hagas, trasciende. Y es mejor así. Es mejor pensar que, o entender, mejor dicho, que uno es un pequeño puntito de ahí en el universo. Que uno en realidad no es nada. Mira lo que es el universo. En el fondo no le importamos a nadie. En el fondo no le importamos a nadie. ¿Qué cosa pensabas? ¿Que la gente estaba pendiente de ti? Olvídate de eso, loco. Loca. A nadie le importas. Olvídate de eso. Piensa en ti.